Sin vida y tras sufrir un infarto, quedó el cuerpo de una mujer al interior de un autobús estacionado dentro del Tengu de Tex Melucan, el cual venía de Yucatán. Esta mujer acudiría a este centro de abastos a realizar algunas compras. A las 5.30 de la mañana, pasajeros de un autobús propiedad de la empresa Nueva Línea con número económico 8 y placas de circulación 061RL7, proceden las situaciones referidas, reportaron que al interior de la unidad se encontraba una mujer que desafortunadamente ya no presentaba signos vitales. Al lugar ubicado dentro del Tengu se arribaron policías municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de quien fue identificada con el nombre de Teresa de Jesús, Nick Jano, quien se desempeñaba como elemento de seguridad en Yucatán, quien visitaba el municipio de Tex Melucan con la intención de realizar algunas compras. Derivado de ello, se solicitó la presencia de Nadia Garzón Catarino, agente del Ministerio Público de la Demarcación, quien efectuó las dirigencias para el levantamiento de cadáver que fue llevado al anfiteatro donde se le practicaría la necropsia de ley. Sin embargo, se manifestó que la mujer perdió la vida a consecuencia de un infarto agudo al miocardio durante el viaje de Yucatán a Tex Melucan. Para puntual informó Carolina Galindo.